¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero el guardia me verá si entro Los vecinos están cabreados Quizá puedan servirme de distracción Vecinos, distraerme O sea... No me he spoileado nada No me sé el final, no me sé nada Vamos a continuar donde lo dejamos Después de que me pegase una palita O sea... Es que nos debe quedar el final del juego y poco más Porque ahora Octopus ha liberado a toda la peña Después de que lo reventásemos Y yo creo que nos queda la pelea contra él y poco más Let's go! Vale, hay que hablar con más gente Venga, vamos para allá Hay que montar una distracción con la víbora Esa típica toca pelotas La típica toca pelotas Que está fastidiando, ¿sabes? Vale, go! Por aquí, tranquilamente ¿Eh? ¿Quién nos ve? Nadie, ya sabéis cómo funciona el ciclo en este juego Tranquilita, pero ni corriendo, ¿eh? Andando Me gusta, me encanta Esto me acuerdo Esto me acuerdo Me ha llamado cabeza cuadrada Pulsa cuadrada de otro enemigo Para realizar un derribo sigiloso ¿Pero qué derribo va a hacer? Que es Mary Jane, no Batman O sea... Es Spider-Man Ah, vale, vale Con la pistola Vale, vale, controlado Vamos Que se viene el final del juego Mantén pulsado el E2 Ah, es verdad Esto era así, ¿no? Joder, tío Menos mal que hay tutorial Porque es que si no, tío Que no voy a enterar de nada ¿Pero qué pasa? No se desvía ¿Por qué? No, no ve No ve que estoy lanzándole una cosa Delante de él, ¿sabes? Y ahora lo puedo hacer Un derribo sigiloso con mi taser Nunca me gustó en este juego Manejar a Mary Jane Ya lo sabéis Bueno, le metemos otro derribo sigiloso Y arregla O sea, un juego en el que puedes manejar A Spider-Man No me pongas a alguien Que no tiene poderes Porque me aburro Este debe ser el final Porque si os fijáis Es Norman Osborn Y va a venir Octopus A por el seguro Y me va a tocar pelear con él Ha funcionado 100% Norman está desalojando Y el ascensor está desbloqueado Hora de subir Aparte, tío No puedo sprintar Y eso me da mucha rabia Odio los juegos Que no me dejan sprintar Ni saltar Como que tengo el botón ahí De saltar, ¿sabes? Pulsándolo todo el rato Y no me deja Y me da mucha rabia Me siento como que me falta algo Me falta una parte de mi cuerpo Si no me dejan saltar Vale Tío, quiero manejar A la arañita Me van a reventar Me van a reventar Muchas veces Ojo Esa me reventó a mí La cabeza Manejo a Spiderman ya, please Por favor Pues mucho pedido A ver A ver Uy, esta no es como La casa de la película Bueno Esta mujer porque tiene sentido arácnido Lo que me faltaba ahí por ver Esta no es como la película De Las tres primeras Era de este estilo El salón de Norman Creo recordar Y ahí tenía un espejo Donde Donde escondía el traje Del buen de verde Hablando de El problema de Spiderman Es raro Que haya una industria artesanal Centrada en explicar Los poderes de Pete Y más que Norman Sea parte activa de ella Vale Ahora es una jefaza Y Spiderman Ya no juega más En toda la partida Ahora se lo va a jugar Merijane Merijane Que tiene sentido arácnido De una cerradura Con teclado numérico Han usado el último día De Harry Como código Debe de ser Cuando fue a Europa Vale Y ¿Dónde Está la caja fuerte? La verdad es que vaya a casa Tío Tú imagínate Vivir en Nueva York Ahora está un poco incendiada Y tal Por el tema de que Han destruido la ciudad Pero tú imagínate Vivir en Nueva York En un ático Con estas vistas Yo Si fuera muy rico Me cargaría este edificio Pero como es el de los Vengadores Pues tampoco me voy a meter ¿Vale? Lo dejamos ahí Hombre A mí me gusta Con pistas a Central Park La verdad Si hubiese en Nueva York Yo me compraría un ático Con pistas a Central Park Pero Como vale como 4 o 8 millones O 20 Pues casi que Como que otro día ¿Vale? No tengo 8 millones Youtube no va para tanto Los planos del apartamento Hay mucho espacio Tras la pared Con el retrato familiar ¿Quién deja tanto espacio Sin usar en un apartamento En Manhattan? Pues un apartamento De 700 metros Hija Que no te enteras Esto es un tipo love A ver El retrato familiar Lo vamos a buscar ahora Pero primero vamos a ver Todo esto que hay por aquí ¿Qué es esto? Un diagrama para un prototipo De máscara de combate Esto para la duenda Puede revelar debilidades estructurales Hola Tito Oculta en la pared Me pregunto a donde va Hombre pues digo yo Que vas a entrar No hija del mar Digo yo Pero no le gusta la máscara No se la quiere llevar Vale pues aquí debe estar La caja fuerte esa Con el código Del último día de Harry Venga ¿Y ahora qué? Autodiagnóstico completo Ningún fallo Puertas contra incendios Desactivadas Norman podría volver En cualquier momento Debo encontrar el código Del panel A ver si me lo marcan aquí Sé que se marchó El verano pasado Pero fue en julio O en agosto ¿Por qué me marca 14 metros aquí? No entiendo O sea ¿Por qué aquí? Hostio Mira que pedazo de vistas Vale vale Norman dejó cerrada La habitación de Harry La querría intacta Para cuando Harry volviera Pero ¿Dónde puso la llave? Espera puede ¿Me dejaba girarlo? Por si ponía el código Por detrás Pero no Tú mira esto Ya decía yo Ala Ahí tenéis Las vistas a Central Park Y aquí tenéis La terracita ¿Eh? De tranquileo De tranquileo Por si acaso ¿Eh? Te quieres fumar aquí Un pitillito La terracita La terracita aquí de chill Con tu piscina Claro que sí Hombre en verano no Porque hay 17 grados Pero en invierno Ojo cuidado Vale Estos platos ¿Por qué me los marca Como si fueran Algo interesante? Ah bueno es verdad Es youtuber Va a escribir un libro Que esta chica Estuvo con Harry Liada Harry decía Que su madre Siempre cocinaba Me sorprendería Que Norman Hubiese tocado Un fojón En su vida La habitación Huele A gente rica Me pregunto Si todo este vino Será del viñedo De Norman En Borgoña Como huele Como huele la gente Rica Tengo curiosidad Es que la casa Es pequeña ¿Sabes? Y como la casa Es pequeña Pues no hay margen Prácticamente Para encontrar cosas El buen vestidor Lavadora Vale El teléfono Te quiero Gracias por hacer esto Papá Lo digo en serio Esto quiere decir Que no le Tío La casa Es gigante Ah Lo dijo Hacía tiempo Que no oía La voz de Harry Se le nota Cansado Está malito Más vale Que el diario Siga aquí Debo registrar Su habitación Venga va Arranca No me deja Registrar la televisión Tiene que estar Por aquí Tío ¿Tú te quieres Tío ¿Para qué quieres 50 salones En una casa? ¿Me lo explicas? Este es el salón De los botellones ¿Ves? Que están todas las copitas Y cal Aquí es donde se van De fiesta Tranquilamente La habitación de Harry Está cerrada Me pregunto Dónde esconderá la llave Pegar una patada Por favor Venga Detrás del cuadro de mamá Que no se parecen Nada a Harry Antes tenía envidia De la familia De Harry Eran tan felices Al menos comparados Conmigo y con mi padre Pero cuando Emily Enfermó Todo cambió No se calla Esta chica A ver Harry ¿Dónde leches Tienes la llave De la habitación? Primero que si busca El código Ahora que si busca La llave Luego que si busca El diario Me voy a cagar En tu estampa Te lo digo Feliz cumpleaños Cariño Siento el retraso Hacer un mensaje Te echo de menos ¿Ha tardado un mes En meditarlo? Sobre todo hoy He mandado A Harry Lejos A que se Trate Se recuperará Lo prometo El desarrollo De GR27 No llegó a tiempo Para salvarte Pero funcionará Con Harry Mantendré Su habitación Intacta Para cuando Regrese La llave Se queda contigo Em Sé que la mantendrás A salvo Espera Norman envió A Harry A que se tratara Creía que se fue A Europa Por cuenta Propia Que nos Escondiste Harry Está malito Tienen una enfermedad Familiar Que hace que todos Se vayan a morir Triste Pero cierto El diagnóstico Terminal de Emily Sabía que estaba Enferma Pero no que era Genético Es el tema ¿Se haría Harry Las pruebas? Que tenían un trastorno Genético Y la madre Se murió de eso En las películas Era el padre El que le pasaba Y ahora le pasa También a A Harry Y por eso Le pasa eso Por eso se fue A tratar Eran amiguetes Sí Ah sé Creo que le robó Las ideas Lo traicionó Y lo dejó tirado Y montó una empresa Multimillonaria Y mandó al otro Al carajo Creo Pero no va a haber mucho caso La madre de Harry Emily Nos burlábamos de él Por llamarla La mamá más guapa De Manhattan Pero igual tenía razón Eh, te pillé Bingo Fijo que es La llave del cuarto De Harry ¿Tú crees? No estoy seguro de eso Tío, me puedes dejar Esprintar Me está poniendo Me está poniendo Un poco nervioso Que no me deje esprintar Puedo ir por aquí Y atajo Según voy caminando Se van abriendo ¿Tú te imaginas Que llegas directo Te sabes el juego Y vas a por el Seguro que no está abierta Esta puerta Yo creo que no estaba abierta Antes Y vas directa Por la llave Al cuadro ese Y ya está Y te ahorras Todo lo que acabamos De hacer Por la cara Pero por la cara Literal ¿Qué? Esto no puede ser Para Harry ¿No? Estaba en la caca Harry ¿Por qué no dijiste Que estabas enfermo? Pobre Harry Le pusieron vistas A la prisión ¿Sabes? Podían haber puesto Vistas a otro lado Vistas a otro lado Pero no A la prisión Vale ¿Y el diario? ¿La clave? No es que no me sodriere Que hice con Harry Tengo prisa La última entrada Es del 18 de julio Será el código De la habitación No me... Normal Normal hija Normal Una hora y media Después No deberíamos precipitarnos Sin un plan ¿Vosotros? Tú te quedas aquí El antisuero está listo Y voy a supervisar La producción Quedarás totalmente Desprotegido sin mí Estoy totalmente Desprotegido contigo Voy solo Fin de la discusión Equipo 2 a la espera Voy a tomar aire Empieza el sigilo Soy un experto La cura de Norman Está lista Va hacia el laboratorio Ahora mismo ¿Puedes seguirle? No sin que se dé cuenta Alguien ha dopado El café de Sable hoy Sus hombres están En modo alerta Ya les han dado un aviso Vale Pues prepárate Casi tengo la ubicación Tranquilitos Ese tío de aquí No se va a mover El que tengo detrás Vamos Sigo teniendo el taser ¿No? Vale Creo que no puedo ir por ahí Tengo que ir por aquí Ya sabéis que el sigilo Es lo mío Literalmente No No tiene nada que ver Con el sigilo Soy malísimo O sea soy malísimo Para el sigilo Pero muy muy malo Pero si me meto Por aquí a la izquierda No me has visto No me has visto No me has visto No te hagas el visto Vete 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 que viene otro Por detrás Date la vuelta Pesado Nada O nada Si me has visto De frente Date la vuelta Podemos cambiar De estrategia Podemos cambiar De estrategia Puedo cargarme Este notas Claro tío Si al final Lo mejor es ser agresivo Le hacemos la culebra A este chico Por el otro lado Que no me no Que no hay nadie Este no se entera Yo le abro la puerta En su hogar Y no se entera Mira Facilito 18 de julio Bingo Y aquí nadie sabe Que ha pasado Muy turbio He de averiguar Donde está el laboratorio Del aliento del diablo Debe de haber algo Por aquí ¿Y esto qué es? Gracias Carlos Grado Por esa suscripción Con Twitch Eprime Esto me ha dejado A verlo Pero No sé muy bien Por qué La verdad A ver esto Parece que a Norman Le va el rollo De científico loco Voy a volver a verlas Manzanitas estas O lo que sean Por si acaso No dijo nada Pero es que no Parece Y no me deja Pillarlas Ni nada Tiene que haber algo Por aquí 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 hay algo La grabadora Dios ¿Quién usa grabadoras? No una enfermedad Pero la prensa Hará oídos sordos No sé Pero conocen El morboso nombre Que le han puesto Aliento del diablo Y lo están usando Para sembrar el pánico No saben Lo que puede hacer En realidad Curar el cáncer Enfermedades Y defectos congénitos Si investigamos Un poco más Sé que podemos Perfeccionarlo Pero Me tocará Limpiar su imagen En los próximos Dieciocho meses Qué pérdida de tiempo El aliento del diablo No es una enfermedad Sino un intento De cura No me lo puedo creer O sea que en verdad La intención de Norman Era buena Qué rabia la verdad Vaya Norman ha ganado El premio al mapa Más elaborado Parece el upper website Puedo hacer algo Parece que Norman Rastrea los movimientos Del doctor Michaels Festival de lo turbio Aunque Tiene sentido Michaels La mitad La mitad ¿Sabes? Cuatro edificios Puedo encontrar Puedo encontrar el laboratorio Del aliento del diablo Con esto Será una propiedad De Oscorp Protegida por Sable Y frecuentada Por el doctor Michaels Esta Estoy buscando un edificio de Oscorp Con mucha seguridad Y que el doctor Michaels Visite No hay ninguno Porque el doctor Michaels Pasa por aquí No Solo es una patrulla Pero ahí no hay edificio Tío Esto no es solo una patrulla De Sable A ver ¿Puedo cambiar las patrullas? Ah amigo Es el sitio este Donde está Mary Jane O sea La tía De La tía May ¿Cómo se llamaba ese edificio? Lo sabía Décima con Cacidral La oficina de registros De Oscorp El lugar perfecto Refugio ¿No? ¿Cómo se llamaba? Secreto GR27 El incidente Martin Lee ¿Steam? Algo así ¿Qué es esto? Y Ya Estamos Estaré Justo al lado Pues Relájate Y deja que la medicina Haga efecto Por eso le odia a Martin Lee Y Otto lo sabía Y ahí está Y ahí está Mister Negative Y mató a la mujer Y al padre Me cago en su estampa Me cago en su estampa Me ha dado un sustillo Las arañas no me gustan Venga 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 A ver Evidentemente Alguien Alguien está ahí Tío esto nunca funciona No te puedes esconder ahí Que no te vean Se tiene que ver la cabeza Ahora mismo 100% Yo salgo O sea Yo te lo digo Si se me pone un bicho Así en la esta Yo salgo 100% Alerta máxima Tenemos un intruso Fua Si salgo chaval Ya me pueden Sacar de ahí Pero vamos Ya me puede disparar La otra Fua No tío Sigilo otra vez No Ven No Al revés Al revés Vaya Ahora sí Me había liado un poquito Como sigue avanzando El rango es el que es Vale Electrocutado Sencillito ¿Por qué tengo que ir por ahí Si el ascensor era por el otro lado? Tío Yo me tiraría por la ventana Y que me pille Spiderman Que para eso es mi novio ¿Qué pasa colega? Vale Si él está en la terraza ¿Me puede ver? Yo supongo que no Porque estos cristales reflejan Entonces si miras para adentro No se ve Este a lo mejor Sí que me ve Hola Tío No, no, no No me vio No me vio No me vio No me vio ni de broma No me vio ni de broma Pero ni de broma además ¿Dónde estoy? Atentos a la retaguardia Ah, bueno Estoy después de la terraza Vale, ya está O sea Estoy más lejos que antes Maravilloso juego Vale, hay que ir por aquí Lo pillamos por la espalda y ya está Tío, se supone que son bots No deberían tener visión en diagonal Solo para adelante o para atrás Si voy por el lado No me pueden ver Eso es así de todo De toda la vida A ver, tú a dormir Vale A mí lo que me gusta Es que dejas a la peña ahí Electrocutada Pero no pasa absolutamente nada No, 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 no Está oscuro Está oscuro Está oscuro No hay nadie No hay nadie No me puedes ver Está oscuro No hay nadie en el balcón Hay un gato pardo Pero me lo cargo ahora Vale Y aquí me puede recoger Spiderman Y sí Fue, vaya casa A ver Venga Ya te he saltado ¿Va a saltar? Se la juega Yo no sé si saltaría Yo la dejaría caer Por meterse conmigo ¿Qué traje tengo puesto? Por cierto Oh Nice La noche Speedy puede que pinche Después de eso Después de eso No te digo nada La ha rescatado de un edificio En el aire Es demasiado que asimilar Harry enfermo Norman y Lee Y el doctor Octavius Lo sé Todo es culpa mía ¿Eh? No Otra vez esa canción Ya no estás solo Pete Miles y yo Nos ocuparemos de festín Tú Busca a Norman Y encuentra la cura Gracias Compañera Pues que esas mallas Hacen un culete Espectacular Vale Menos mal Van a ver ¿Cómo se joda esto? Bueno Ya estaría Madre mía Debe de haber alguna forma De llegar hasta Lee y Otto Y convencerles De que abandonen Esta escoltada Venga tipa Ambos han hecho Mucho bien por el mundo No pueden echar a perder Su legato Para fastidiar a Norman Cualquiera diría Que llevo Norman se dispone A pillar el antiso Informaré a Yuri Tres meses sin jugar Espero que sean buenas noticias Lo son Oscorp acaba de crear el antisuerbo ¿Hay una cura? Gracias a Dios ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar Están en la décima y cacedral Espera Acabo de recibir un aviso De un helicóptero cayendo en la zona No Si no el helicóptero de Norman Te enviaría refuerzos Pero no tengo agentes Tranqui Yo me ocupo Esto acabará pronto Lo juro Vale O sea que seguramente Otto Ha derribado el helicóptero de Norman Y nos tocará enfrentarnos a Otto Y ese puede que sea Al final del juego Es que yo no creo que quede mucho Chicos sinceramente Creo que no queda mucho Si creo que Creo que nos quedamos A nada de terminar la serie Literal Tío Esta Esta Nueva York Vamos Y mira como está todo El problema es que Me acuerdo de esto De ir por los edificios y tal Tenta destruir Nuestra red eléctrica Voltur Desata el caos Desde el cielo Esto para esquivar De niños chaval Interesante Vale A menudo me preguntan ¿Por qué gente tan peligrosa Tiene superpoderes? ¿Por qué no tú, Jonah? Ja Bueno Claro que he contemplado la idea De recorrer a la ciencia Para obtener poderes Y protegernos De una forma más práctica Pero después de pensarlo detenidamente Decidí oponerme El poder Nos corrompe Como hombre del pueblo que soy Prefiero seguir entre la gente normal Y trabajadora de Nueva York Así que Me limitaré a ayudar Con mi programa de radio Mi imperio editorial Y mi enorme riqueza personal No me den las gracias Es la labor de un hombre del pueblo El Jonah sería un político De hoy en día Tío Te lo digo Miente más que habla el pobre ¿Cómo hacía lo de engancharme Hacia delante, tío? ¿L1X? No ¿R1X? No X simplemente Vale Bueno, vale, chicos Me van a reventar la cabeza Lo más probable Pero hemos calentado un poquito Con Spiderman Así que Que sea Lo que el Tito Wifi quiera Que no sé qué será Pero Algo haré Vale Vale Vale, a ver Necesito subir de nivel Habilidades Pues aquí tengo todo Aumenta el alcance del derribo Cuando lances a un enemigo Pulsa triángulo rápidamente ¿Y cómo lo lanzo? No me lo han explicado Yo que se voy a pillar una de estas Me van a reventar la cabeza ¿Pero unos niveles? Tras saltar desde un enemigo De su ataque aéreo Pulsa cuadrado más X Para golpearle su Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a dejarlo así Vamos para allá Pero ¿Por qué? ¿Por qué este chico Ayuda a Otto? Si él también fue Fueron él y Norman Los que hicieron esta martiris Solo los dos No fue solo Otto ¿No? O sea, no fue solo Norman Digo Lo ha pillado Martin Lee Y lo va a llevar a junto de Otto ¿Me quedará pe... Yo no creo que me quede pelear Con todos otra vez Tengo que ocuparme de estos demonios Para poder seguir a Lía Al laboratorio A noquear francotiradores Ah, vale No, no, no Cancela, cancela No me acuerdo Cómo se juega Este videojuego Me van a reventar Ah ¿Ahora qué? Y el triángulo que se hacía nada Vale, dos menos Madre mía Mister sigilo ¿Lo conseguiría hacer sin que me vea? Tío, sería algo espectacular Creo que no lo he hecho nunca Bueno, a ver Me ha visto uno una vez Pero poco más ¿Dónde hay más francos? Tío, queda un montón de gente Tío, vamos a pelear Esto del... Esto del sigilo está muy bien Pero no es para mí Madre mía Malo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Qué galleta, qué galleta! ¡Qué galleta! Vale ¿Cómo me curaba? No Lo bajo Vale ¡Uf! Ha costado, eh Va, volvemos a la pelea He picao Son demasiados, eh Vale, el poder de traje está bastante potente La verdad Vale Vale, cliquete Vale, somos coleguitas de Sable ya Si no me mata La lío gorda Está, ¿no? Soy buenísimo Madre mía Y yo preocupado Y yo preocupado Y que ya está, ¿no? ¿Qué más quieren que haga? Bien, vuelvo a ser invisible Me queda solo uno, eh No sé dónde está ¡Ah, míralo! ¡Hola! ¿Qué tal, compañero? Vale, tranquilito ¿Ya está? Fácil, fácil Con su palabra No creo que quieran formar equipo Hasta las narices De que acabes con nuestros agentes Spider-Man ¿Creéis que he sido yo? Tienes que estar de coña ¡Chao! ¡Chao! ¿Si lo mato? Ah, pa' tu casa, primo Pa' tu casa, primo ¡Eh! ¡Eh! Expliquete, expliquete, expliquete Chao Chao No, no me gustas No me gustas No me gustas No me gustas ¡Madre mía! Vale ¿Quién quiere ser el siguiente? ¡Eh! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Madre mía! ¿Cómo mentir? Ojalá Sable me diera un respiro Deberíamos estar en el mismo bando Vale Siguiente Tú esto de llevar tres meses sin jugar Y jugar a máxima dificultad Y que no me mate En el final del juego Es complicadísimo Que tened en cuenta Que es el final del juego Literal Tú, eso es trampísimo Adórmete Dale 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 ¡Maponeo! ¡Reviéntalo ya! Vale Cuidamos ¿Qué me queda? No sé qué me queda Pero lo voy a revientar a la cabeza A unos niveles ¡Oh! ¡Clicated! ¡Madre mía! Sí, yo ya me acuerdo Que estaba roto este juego Estoy, estoy, estoy muy roto ¡Vamos, Speedy! Que nos acabamos el juego Y jugar en tres meses, chaval Calletón Calletón ¿Pero qué quieres, pesada? ¡Oh! Quiero morir Piénsalo bien, pequeña Yo no entiendo Que sea la única Que me ha ganado En toda la serie ¡Oh, man! Todo guay Después de eso la invito a hacer 100% ¿Ves? Ahora parece una parguela Pero a mí me ha reventado la cabeza A ver Yo creo Punto importante Que para acabar la serie Hay que hacerlo Con el traje De los Vengadores ¿Es este, verdad? ¿Este? Sí, correcto Y poder de traje El de los Vengadores El de Infinity War Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí En plan En plan, buen rollito Supongo que si toco eso Me haré daño ¿No? Si acaso no lo voy a tocar No hay otro camino ¿A dónde te oí? Ah, ahí abajo Me tiro Qué guapo Están tragedias Spiderman Esto es entre Osborn Y yo Tengo que pelear otra vez contra él Sé lo del accidente Sé lo que les pasó a tus padres, Martin ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn Mis padres murieron por mi culpa Por lo que me hizo Osborn ¡Bum! ¿Por tu culpa o por la de Osborn, entonces? Eres más que tu pasado No permitas que te controle He intentado ser el orgullo De mis padres O hacer honor a su legado ¡Buah! Pero para eso La justicia debe caer sobre Osborn No te dejaré hacer esto, Martin Yo tengo hype, tío ¿Cómo será el final del juego? ¿Cómo van a resolver la historia entera? ¿Cómo acabará todo? ¿Sabéis? Estoy tenso, es verdad Yo no creo que tenga que pelear contra todos los jefes otra vez Yo creo que solo tendré que pelear contra Otto Es contra el único que no he peleado Momentos antes Están torturando a Norman Ah, ese es el Dr. Michaels, creo El del antes de suero Para el aliento del diablo Merci No, no, Martin Oye, te lo dije, lo siento Fue un accidente Solo intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas Pensé que le he cortado la cabeza La verdad ¿Por qué insistes en salvar A este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti, Martin No dejes que la venganza gane ¡Lucha! No la malo la idea Tenía pinta de que la idea no le estaba gustando Pues puede ser que contra Martin Li Sí que tengamos que pelear Pero a lo mejor solo contra Martin Li Y no contra Scorpion Ni Ri, ni ninguno de estos Contra este está claro que sí Vale, ya sabéis cómo va Hay que aprenderse los patrones Antes de Que saber lo que ha Cuando sepamos sus patrones Es posible que podamos hacerle algo Mientras tanto Vale Galletón ya de primeras Galletón 2 Ah, sí Sí que puedo pegar Mira, se queda Se va un poco a la parte negativa Vale, pues ya sabemos lo que hay que hacer Hay que esquivarle los ataques Hasta que Tirarle un par de cosas Y luego pegarle No, cuidado Cuidado Ahora Vale, Galletón Un poquito de mamoneo Aquí vamos Vale, no me quedan cosas Ya Cuidado Ahora Pero sí ganado Vaya mentira Cuidado porque ya sabéis Cómo funcionan los jefes De todos los juegos Cuando llevan un 50% de vida O cosas de esas Suelen cambiar los patrones De ataque Vale, mala idea Me he puesto los brazos Para hacer más cumbres Guau, estoy poniendo hasta arriba Oh Vale, buen esquive Vale, eso Eso tengo que saltarlo Boom Vale, controlao Lo reviento Ya me acuerdo yo Cómo se juega este videojuego Está flipando el Martin Lucha Martin Puedes dejarlo No Osborne Neves to win ¿Qué dices? ¿Colgado? Bueno, bueno Se les ha ido la cabeza Pero niveles Muy grandes Bueno, bueno, bueno Resident Evil Sé que puedes vencer al demonio Martín Vener al demonio Yo soy el demonio Oh, esquivadita Esquivadiña Eso Te reconozco que no te lo he esquivado No, no, no Cancel, cancel Eso sí te lo he esquivado Bueno, me he esquivado Y reventado Ah, mal Dificultad colosal Dices, ¿sabes? Osborne Y tú Compartiréis tumba Oh Eh, trampa Trampa Madre mía Calentito Te estoy dejando El chagrote Eso por si acaso Para pegarlo un poquito más Como se da pelea Contra Otto, tío Vale, vale Eso por eso Lo acabará pronto Tranquilito Vale, cuidado Vale, cuidado Ah, ahora tienen espada No mola, no mola No mola No mola No mola No mola Si lo mato Si lo mato a él No tengo que preocuparme De sus aliadillos Pero voy Estoy poniendo hasta arriba Y no se me valora Una galleta No No, 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 no Uff Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 No No veo nada Ha sido un combate tenso Pero estoy acertándolo todo Mira, tranquilito Aplicado a eso Me gusta Me gusta Como lo ves Sigue dándole, hombre No te cortes Uy, eso no mola Uff Uff Eh, vale, vale Se ha enfadado Eso es que está Eso es que está muriendo Uff Vaya piñazo Que te has comido Me he explicado Fácil y sencillo Y para toda la familia Tutoriales de Eh, tranquilo Que haces Tutoriales de Spider-Man Muy simple Uff Matagón en la cabeza Madre Madre Hastaña Que te has comido Chalabra Ya estaría Epica la batalla Trofeo ganado Mantente positivo Porque Martin Lee Se llama Mister Negative Otro Otra Batalla final, ¿no? Se supone Eso es Mi niño Campeón Tío, siempre Siempre te pilla ¿No tienes Reflejos de Sultaraña? Madre mía Eso no te olvido Hasta a mí, ¿eh? Vamos a darle a Norman El premio Al tío más idiota De la serie Esa cara Que pones Ni te imaginas Lo satisfactoria Que es ¿Listo para El acto final? Esa sangre Esa sangre es mía Oye ¿Dónde está ¿Dónde está Oto? Perdido Yo no me preocuparía Por él ahora Debe ir al hospital No Al hospital No A Festín Pensé que era ahora La pelea final Pero no No sé Que me quede más De lo que yo pensaba Yo pensaba que era ahora Pero creo que no Creo que O sea En la siguiente misión Seguro Bueno, ahora Tendré que curarme Que no me hagan manejar A Mills Morales Ni a Mary Jane Por favor ¿Vale? Por favor Pero en esta es posible Que tengamos que curarnos Y después ya haremos eso No, no, no Cancela Quita, quita Quitame a Mills Miles No lo quiero ni ver Se ha grabado una peli Por cierto De todos los Spiderman Y está Miles Morales Tengo que hablar con el médico Aquí no hay médicos ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo Vale Hace mucho tiempo Pero haré lo que pueda Trae Mascarillas Guantes Cualquier cosa esterilizada Gracias Agradecemelo No muriéndote Ya te digo que luego La lleva a cenar A esa chica Ya te lo digo Eh, se ha rayado La otra se ha rayado Ha dicho Uff Paso de líos Te digo que a la chica esa Le gusta Le gusta Speedy Normal Con el culo Que le hacen Esas mallitas Como para que no le guste Y ahora muere Spiderman Y se acaba la serie Debe descansar Lo han operado Con traje Y todo Eh Despacio ¿Dónde está May? ¿Dónde está May? Claro, no la puedo curar El antisuero No sé si puedo vencerla Puede que no Quizá Spiderman Necesite ayuda De su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó A construir esos brazos Seguro que encontrará Una debilidad Bien pensado A por ellos, tigre ¡Eh! Se llama un tigre Amigo Y esta araña Le pica a Miles, ¿no? Sí, sí, sí Vale No No, esto no es Quizá esté aquí Tampoco Vaya galletas Ha llevado la araña Tío Ha reventado la cabeza, eh Lo que yo no sé Es sabiendo que las arañas Son las que dan el poder a Spiderman ¿Por qué no se las pincharon ellos? ¿Sabes? En plan, para que les mordiesen O es solo en algunos casos Muy específicos de alguna gente Pregunto ¿Sabes? En plan Yo qué sé Si Osborn sabía que las arañas Eran las que hacían a Spiderman así Y otros también ¿Por qué no los dejó? Ahora seguro que me puedo mover tranquilamente Como si no hubiese pasado nada Mira, mira Estoy perfectamente Y aquí no ha pasado nada O sea, le diría a Stelky Por esa suscripción Con Twitch Prime Compañero Vale, pues yo creo que Esto va a ser así Vamos a ir al laboratorio Vamos a fabricar algo Que nos ayude a vencer a Otto Y se viene la pelea final Casi seguro Podría hacer viaje rápido Pero hace tanto tiempo Que no Que no juego Que me apetece hacer esto Pues Creo que este juego utiliza Vaya galleta Que me han pegado Este juego utiliza una tecnología Vale, que se utiliza Por una vez que en este juego Que hace que las habitaciones De los edificios Están diferentes Tengo que cambiar Tengo que dejar Nueva York Los últimos acontecimientos Me hacen dudar Que rescataras a Osborn Pese a su odio Eso me ha afectado Tengo que volver a casa Pensad en la vida que he escogido Quiere quedar Te echaré de menos a ti Y a tu escuadrón letal Por desgracia El escuadrón letal se queda Aunque yo me cuestiono Nuestro trabajo Ellos no Y os sigue pagando Lo siento Casi son buenas noticias Ya ves Te echaré de menos a ti Y a tus chistes cutres Spiderman Hasta la vista Una mujer tan extraña Y violenta He ligado Alfie2 Muchas gracias por esa suscripción Con Twitch Prime Compañero Y vamos para allá A ver Es tu última oportunidad De mejorar tu equipo Y habilidades Antes de terminar la historia O sea que se viene El final del juego Vale Equipo y habilidades Vale habilidades Esto Los impulsos aéreos Hacen retroceder A los enemigos cercanos Uh me gusta Vale 100% 100% de lanzador de telarañas 90% de defensor Y 75% de pionero Artilugios El speeder drone No la telaraña eléctrica Está guay Pero no tengo fichas Este si tengo fichas Así que lo puedo subir El método científico De este no tengo fichas De este no tengo fichas Y de este tampoco tengo fichas Y de la normal Tampoco Y de este tampoco Vale Y trajes me pone novedad Guau De leches Esto Esto Porque Ah Que me cuesta fichas Pero Este traje De donde ha salido De locos Vale Modificador de traje Oportunidad de generar Recargas para triugios Al sufrir daño La malla de descarga De plasma Electrifica La superficie del traje Absorbe gran parte De daño recibido Sin iniciar el medidor De combos Eso puede estar bien Pero bueno Como podéis ver No tengo fichas Para nada Así que Es totalmente indiferente Es posible Vamos para allá El final del juego Chicos Se viene No sé que vamos a hacer Pero hay que hacer esto Y luego al final del juego Valpara la tensión En el ambiente La tensión En un suspiro Se viene Estoy Estoy reventado Estoy Pero vamos Estoy hecho Un mojón gordo Pero ahora Debo destruirlo Con una pequeña Creación Mía Ya lo tiene creado ¿No? Un traje Un psicote épico Pero es como un traje de noche Le gustan los trajes Teniditos A Speedy Este musicote Es épico Última pelea de la serie Final Te despido Es que mira lo poco Que nos faltaba Lo poquito Se estropeó la play ¿Sabes? A una hora Quiere terminar Quiere terminar el juego Quieres que te suplique No pienso hacerlo El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste Nunca Nunca Lo has construido todo A base de mentiras Mentiras O es que se estiran los brazos Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad La verdad Muy bien La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mi La verdad es Todo el huevo Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Asca Eres un fracasado Oto Boom Y siempre lo sabes Venga Hasta luego Y ahora llega Papa Y lo salva Así que se iba a escuchar el plan De que se estampaba contra el suelo Por un segundo Ahora el otro está enfadado Y se ríe Se ríe el desgraciado Y se ríe el desgraciado Tío Vamos para allá No queda mucho tiempo Por favor Entregaré el anti-suero Cuando Osborn Pague por sus crímenes Ya pues yo entregaba a Osborn Que te lo que quieres Que te diga Dios Si es Osborn no te améis Ya has hecho bastante Para arruinar a Osborn No Siempre vuelve Tiene que perderlo todo No sé como quieren que haga esto Vale Hay que pillarlo al suelo de los brazos enteros Siento que podamos pegar Veo que tienes un nuevo traje No te ayudará Conozco tus puntos débiles No tengo debilidades Uh, cuidado Pero quiero decirte Vale, Tom O sea Otto tiene unos brazos Que lo hacen muy fuertes Pero eres una persona normal O sea Spiderman debería reventarlo Super easy Me haces perder el tiempo Con super fuerza y tal Debería morir Digo yo Osborn es el criminal No yo Lo dice el compañero Es que debería morir Basta de juegos O sea No es como otro Que son super héroes Que tienen poderes Él no tiene poderes Él tiene los brazos Que le controla Que son super inteligentes Porque hacen todo lo que dice Su cerebro Pero él no es Hiper mega fuerte Creo que me muerto Ah no Ah sí ¿Cómo supone que esquivo todo eso? O sea ¿Tengo que adulsar el poder de traje? ¿O qué? Creo que empieza Es la siguiente fase del combate Así que seguramente Empiece ya en esa fase ¿O no? No queda mucho tiempo Por favor Entregaré el antisuero Cuando Osborn Pague por sus crímenes El poder de traje Para generar cargas Pero suena a otro punto Vale Por lo menos La primera fase Ya sabemos como es Pide, pide, pide Para arriba Para arriba Para arriba Que te has liado Eeeh Ese golpe No contaba yo una vez Vale Vamos Pregunta Tío Es mongolo Pregunta muy técnica Si yo me pongo La super telaraña No, la super No No la hace más Es que me parte la cabeza Es un escándalo Este combate va a estar complicado Ya te lo digo Aquí no sé lo que tengo que hacer Estamos Yo doy vueltas aquí Hasta que me aburra O se aburra él Quiero decir En algún momento Tendrá que quedarse Cosa No, vale Ahora Espectacular Hemos utilizado Hemos utilizado la típica táctica De la grulla Yo creo que se lo he esquivado Lo veo Madre madre Que me parte Vale Boom Tío, es que con eso lo mato Tiro, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Relaja, relaja, relaja Déjame salvar la ciudad Después haremos lo que quieras Ya tengo claro lo que quiero Porjamos a la Wii si quieres Estamos muy mal Antes de que te haga daño Tendido Vale Ha sido un combate tenso Es difícil Aparte, supongo que tendrá mucha vida Y según que vaya cambiando de fácil El problema es que nunca hemos peleado contra él No sabemos lo que hace ¿Sabéis? Y eso es porque lo explica todo Y aparte, el poder de traje No se pone inhumidad De momento voy a seguir reventándolo así Boom Cuidado, cuidado Vale Cuidado Vale, me ha reventado Cuidado con ese Que hace pupa Lo tengo Eh, le he hecho una definitiva Pero no lo he reventado con eso A mí no me pastís, tío Con eso debería estar muerto 7 días ¿Quieres morir, pesado? No sé que está liando Pero no me gusta Me estoy agriando una Lo raro será que no me dé ninguna Te lo digo, eh Vale, vale, vale Tengo este color Tengo este color Me he enganchado Esto es muy pesado, eh Me ha dado, me ha dado Me ha dado Esto está hecho para aguantar aquí hasta mañana Tienes que ser un proplayer de De las redes Yo soy un proplayer de las redes ¿Verdad? O sea, que podría estar aquí hasta mañana Si quieres Mientras no le diese No podía hacer nada Se lo he quitado Está partiendo la cabeza Me ha quitado las redes Vaya galleta Parker Parker ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter Pero no me escuchaste ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí Ahí, ahí Enfádate Me gusta Me gusta Le he quitado un brazo No tengo redes No tengo vida Está guapísimo, tío Se lo han currado Que flipas El final del juego, tío Eh, lo he esquivado Han timado, tío Qué gozada, tío Qué gozada Qué gozada, tío Qué gozada, tío Me voy a entrar en la cabeza Y que se fastidie Ese hombre ya no existe Por lo matado No puede salvarme, Peter Entonces Tendrás que salvarte a ti mismo Me gusta Y con el músico de aparte, ¿no? Me vienta en la cabeza Recuerda que hubo un momento En el que él se quitó el chisme Pero se lo quiso volver a poner Y sabía que le controlaba Él lo sabía No, no me ha pillado Tío, no le puede quedar nuestra vida ya Tío, no para de pegar ahora, ¿eh? Gafas fuera ¿Ya te has cansado? No es cansancio Es dolor ¡Oto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser capaz De tomar las decisiones más difíciles Estoy De De acuerdo ¡No! 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 Mi forenpista. Después de haberte quitado eso. Enferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero lo tiraste todo por la boda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Me quiere hacer la trama, ¿sabes? Si me ayudas, haré lo que puedo. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! Como me internen, se llevarán mis brazos. Estaría atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Tú dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además, ¿te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo? Qué desgraciado, tío. Me está haciendo el santaje. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. ¿Peter? Aunque sea lo que más me duela. ¿Peter, a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Respect. Pero no murió otro. Yo pensaba que moría. Pero no murió otro. Yo pensaba que moría. Vale. Salamos a ti, Amé. Todos felices. Aún es viable. Pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. ¿Qué? Pero no quedará para los demás. ¡Puah! ¡Puah! Te dejo unos minutos. O sea que ahora tiene que decidir... Si salvar a ti, Amé. O salvar a todo el resto. Que no me hagan decirlo a mí, ¿eh? No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. Lo sabía ella, tío. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. No sé qué tengo que hacer. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya puto jugado Casi lloro y todo tío Tío pobre, pobre pítere Los padres, los tíos Otto No da para disgustos Este chico Esa imagen puede ser que dé pie a un A una segunda parte Posible Tres meses después Este chico es mongol El curry te queda genial No sé Pero la masa es otro asunto ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía Así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces Oh Si quieres Puedes quedarte en mi casa Si quieres, claro No, quiero decir que sí O sea, no, no es que no quiera Quiero decir que, claro Que sí, que quiero Pero Sí, si quieres tú Nunca he dejado de querer Ahí, con mamoneo Me gusta Esta noche Esta noche sí Esta noche Pity triunfa Bien, chaval Bien, solo te ha costado 24 capítulos No puedo saltarlo Ah, sí Ojo se viene Bueno, no soy un experto Pero lo importante es la forma de pedírselo Estoy muy nervioso Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo Vale Estamos petados, ¿no? Y todo Esto, Pete Sí Yo Tengo que hablarte de algo Que no puedo contarle a mi madre ¿Y qué es? Bueno, es que Me han estado pasando cosas raras En el cuerpo Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios Y habrás notado que Algunas zonas de No No es eso Es que es un mono, tío Creo que Mira Mejor te Te lo enseño y ya No No tienes que verlo Es muy raro, ¿verdad? Quizá no tanto ¿Os creéis dos dos? Van a sacar un segundo juego, seguro Seguro, además Norman ¿Barry? Lo tiene ahí dentro Lo pensé antes, tío Lo pensé antes Faltaba tan poco Lo tiene ahí dentro, tío Es que lo sabía, tío Lo pensé antes Porque digo yo Eso que está ahí, ¿qué será? Lo sabía, tío Lo sabía, tío Es que lo sabía, tío Lo sabía Lo prometo ¿Dónde? Te quiero, hijo Eso que era, ¿Venon? Eso que se ha visto ahí Era como Venon, ¿no? Pues aquí habéis visto, chicos La verdad Qué juegazo, final increíble La historia es bestial La verdad Porque dices Un Spider-Man al final puede hacer un juego de acción Y una historia muy potente Pero la historia es muy buena Y el juego es increíble De hecho, estuvo nominado Al mejor juego del año Junto con God of War El Red Redemption Y alguno más Entonces, bueno Yo lo he disfrutado un montón Os agradecería Que si os ha gustado Dejéis un like Os suscribáis Os quiero, os adoro Y os compro un oro Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.